Es imperativo entender, por el bien de Guatemala y los representantes, que debemos estar unidos y no confrontados, que no buscamos privilegios, sino trabajar juntos por un denominador común, la sobrevivencia de la ley, antes de que se haga demasiado rápido. Con presencia, ya con 22 departamentos, 204 municipios, motor de la economía de más del 60% de nuestras comunidades rurales, representativa de más de 125 mil productores, generador de 58 mil plazas de trabajo directo sin más de 2 millones de dólares. El sector café tiene un impacto económico en las áreas rurales más necesitadas del país. Entonces, la producción del café muy difícilmente puede ser reemplazada por otros productos rígidos. Es por eso que cuando hay crisis en el café, se lea la migración. Es también quitarse de nuestra sociedad por la desintegración familiar, esto conlleva ni problemas con nuestros países vecinos o sus políticas de gran fuerza. A pesar de estos acontecimientos, vemos una agricultura que sigue luchando históricamente y sobreponiéndose a las adversidades gracias al constante compromiso y la durable residencia de los agricultores, como técnicos héroes de la economía de este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!